Música Pareciera una historia de no creer, pero en la calle 52, número 235, esta vivienda cuyo propietario la mantiene a pesar de las obras de expansión de la refinería que en los años 70 le permitieron adquirir los predios adyacentes al complejo industrial, menos el de la familia Walter Ruiz. Esta casa mi mamá se la compró a la viuda Ana Josefa de Díaz, esta casa tiene, de estar situada aquí, tiene como 70 y pico de años. Y es que pareciera que esta casa tuviera en su patio a la misma refinería. ¿Entonces esta casa está así? Está aquí, mi hermana vive sin vecinos, el vecino es la policía y el parque es de San Silvestre. Cuenta el propietario que le gustaría tener un restaurante allí o que Ecopetrol le cambie esta casa por una más céntrica. No pueden despropiar porque nosotros no le debemos nada al municipio, todo este país, a pesar que está desocupado, aquí se paga todo. ¿Y llegan los servicios? Digo, sí, aquí llega todo. ¿Usted ha querido hacer un restaurante aquí? Cuéntame, ¿por qué quieren? Pues aquí, según, aquí yo la rendí a una señora para que guardara la moto y el Ecopetrol se quejó en la policía y aquí llegó un intendente de la policía a cerrarme la casa. Y yo le dije, no, que la casa no la cerraba él porque la casa no era de Ecopetrol ni era de la policía, la casa es de nosotros. Recuerda, Walter, quiénes fueron los vecinos que ya no están en este mundo. Los vecinos, vecinos, aquí todos están muertos. ¿Qué nombre recuerdas? Ah, está Gladys Mengual, una guajira, Luisa Mengual y por aquí vivió el tío de Ricardo Lara Parada, Viviano Parada. Ecopetrol, consultado sobre este predio, ha dicho extraoficialmente que en su oficina de participación ciudadana no hay ninguna solicitud formal de venta u otro tipo de negocios con su casa de la refinería.